En noticias nacionales, la actualidad también ronda diferentes puntos de nuestro país. Es por eso que Más TV, en alianza con RPTV Noticias, nos entrega a continuación el siguiente informe que han realizado desde Santa Fe de Bogotá. Con el objetivo de fortalecer la investigación científica, se está llevando a cabo en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, la Semana de la Investigación, Ciencia y Tecnología. Es de gran importancia, porque en ella nos están acompañando las escuelas de nuestro Centro de Educación Militar y todas las escuelas que hacen parte del Comando de Educación y Doctrina. Las escuelas hacen presencia, mostrando sus avances en temas de tecnología, y pues esto es de gran importancia para nuestros alumnos, porque permite en ellos visibilizar la importancia que esto tiene en el desarrollo, no solamente de la educación, sino en su desarrollo como el futuro profesional en ciencias militares. Se realizarán conferencias y ponencias con docentes nacionales e internacionales, enfocadas al desarrollo y resultados de investigaciones formales y formativas. Es un evento que creo que nos muestra el proceso de transformación en el cual estamos entrando como humanidad, y que pone a la escuela a la vanguardia precisamente en la región, frente a los retos de futuro, los desafíos de futuro que se nos viene para todos. Un evento que contará con la participación de militares extranjeros, con el fin de compartir sus conocimientos para la formación de los futuros oficiales del Ejército Nacional de Colombia. Desde Bogotá, informó Julián Peña.